Ella es una guerrera, lo que tiene le ha costado Ha trabajado muy duro y nada le ha regalado Es una gran ingeniera en el transporte pesado Tiene mucha elegancia Hasta parece una reina, elegante y bien vestida Quien viera quien lo dijera, la muñeca de San Diego Es Irlanda la trailera Sus caprichos son muy caros Viste su ropa de marca, con su perfume Cartier Y una zapatilla Sprat, con su bolsa de Wiccorn Y en el hombro siempre carga ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este video Pues fíjense que nos vinimos a Elite Truck Accesorios aquí en Dallas Pues reciente resalta que ya saben que todos me han dicho que pa' cuándo le íbamos a poner la visera al bandido Pues ya se la vamos a poner, aunque no esté trabajando el baquetón Vamos a ponérsela porque ya le falta ese cambio Ese cambio, nos faltan las pipas, ya lo sé Ya lo sé Pero si todo sale bien en nuestros planes Este año, el año que entra, que viene O sea, en cada unos pocos días Veremos si lo vamos a poner Les voy a enseñar un poquito de Elite Este, cuando fuimos al evento de Troqueros Perrones Ellos se acercaron a mí, me dio su tarjeta Me dijeron que viniera a visitarlos Entonces, por X o por Y no habíamos venido Así que les voy a mostrar un poquito de Elite Se ve que está bastante, bastante asurtido Y pues siempre vamos a otro que está por Jurex Pero esto lo tenemos aquí Miren, tienen este tipo de visera Yo no quiero la visera chicos, con luces Porque ya traemos bastantes luces En la defensa y todo lo demás Así que pues miren Les voy a dejar toda la dirección de ellos Para que vengan a los visiten El acceso es rápido Pueden venir Y pues miren, tienen capuchones y todo Tienen juegos, miren, enteros Completos de cajas Con sus capuchones, sus capas Y todo Así que Por acá también tienen asientos Miren, por los que les gusta Andar como si trajeran No, es que barbaro Pero bueno Que aquí A mí lo personal No me gusta la palanca hasta arriba Pancillas, miren Luces para los filtros Y todos los que son los cromitos Miren la defensa esa Es un poquito parecida a la del bandido Pero el bandido, recordarán Que tiene luces a los costados Arriba Y se ve curada Pues aquí está, miren Hasta negra Así todo apaca Hay de gustos a gustos Ya se las sabe ¿Verdad? Mira Mira, miren los cromos de los Talpictras Echa hasta ahí Mira Para los Fenders Tan nice, eh Se le va a abrir una bandida Aquí al pacopazo Ahorita vemos Mira 150 dólares Para mí venir a estos lugares Es gastadera segura Eso, púrenlo Próximamente también quiero cambiarle el piso al bandido Bueno, hoy sabemos Hoy estamos grabando Este, entonces, chamacos Pues se ve que está Muy shortida la tienda Ustedes también ya saben Que como en todo lugar Ustedes pueden venir A hacer sus pedidos Ahorita sí se están tardando Algo En llegar los accesorios Pero Bueno Hay más tiempo que vida Por acá tenían Les voy a enseñar Aquí me lo vendí Para todos los que les gustan Si su troque es azul Es rojo Enaranjado O planteado Estos son los capuchones Que a mí en lo personal Me fascinan Así que Aquí tienen de todo Mira Todos los cromitos Por más chiquito que sea El cambio A su parte de su troque Créame que hacen Las pipas Las pipas Estas son de 10 Se me hacen muy grandes Esta curada La de 8 A mí me gustan rectas No me gustan Así que parecen Antenitas de conejo No Pero vuelvo Y repito Cada quien Tiene sus propios gustos ¿Verdad? Y pues sí chicos Aquí pueden encontrar Todo lo que usen Referente a su camión Vamos a ver Si podemos Llevarnos la visera De bandido Si la tiene O si la tenemos Que ordenar Y le sigo pasando El rato El que quiera usted Lo tengo Pero nomás Para los 87 O 2.000 Del bandido De enfrente Y los cromitos Del fender Ya encargamos La visera Así que próximamente En dos semanas Va a llegar Y se la vamos a poner Al bandido Así que pues Este video Se los estaré grabando ¿Sale? Ya nos dieron Calentarios de aquí De Lee Truck Accesorios de aquí Accesorios de aquí En Talas Así que pronto Se los enseñe En la casita ¿Sale? Vámonos Porque creo que Hoy vamos a instalar esto Bueno chamacos Pues ahorita Martínez se va a quedar Cambiándole Lo que le compramos Al bandido Que es aquí En las orillas Va a llevar uno De los cromos Que le compramos Y los otros cromos Van a ir aquí Así que Él se quedará Haciendo El cambio De eso Estos cromos Van a ir De esto de aquí Aquí van a ir Estos cromos Así Y Los otros Van abajo De las buces Nosotros vamos a ir De Chopin A Costco Regresaremos En un ratito Para ver cómo Que sale Está haciendo un poco De aire Lo cual está Casi lo que está Pero bueno Los miro En un ratito más Nos dieron Un calendario Ahí en el También mandamos Pedir más varillas Para esta Ponerle aquí A la parrilla Ay Dios A la parrilla Para ya saben Querida Han sabido Que quiero Queremos llenar La parrilla De varillas Así que Se ve muy bien Y por acá Tienen los cromos Martíneos Así que Vamos a ver Cómo quedan Sale Vale Ya estás Hola a todos No Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!